Bueno, vamos a seguir compartiendo en este hermoso programa de día jueves música en vivo de la mano de nuestro querido amigo Martín Daga. ¿Cómo le va? Hola Martín. Ahora sí lo saludamos. Bienvenido. Hola, ¿cómo vas? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Cómo andamos? Muy bien, bienvenido. Estrenando Luquete. Estrenando Luquete. ¿Qué pasó con esas rastas tan características suyas? Decisiones. 14 años. 14. Es un montón. Mucho. Todo una vida. Y aguantó lo que aguantó. Pero te queda muy bien el cambio. Te queda lindo. Te sienta bien. No me sacaba la gorra. Pará, pará, pará. Queremos tener la primicia. Queremos tener la primicia. Dale. Igual hace horas. Hace instantes. Así que está como... De último momento. De último momento. Espera que te agarró la loca y agarraste... Anoche de hecho subí la historia que decía fin del comunicado. Fin del comunicado y las rastas ahí en manos. Tal cual. Fin de una era. Fin de una era. Artística, ¿no? Sí, sí, sí. Me encanta. Y que te agarró la loca y te pasaste la maquinita y chau rastas. No, ya empieza... Empiezan a haber problemas. Houston. Problemas técnicos. Sí, sí. Houston. No, no. Me dolía. Ya no estaba con el pelo suelto todo el tiempo porque cuando me lo soltaba era como que se tiraba un poco y después de 14 años... Dice la producción que está caro el shampoo, así que has tomado una buena decisión. En definitiva. Me bañé anoche así con el... Uy, me quiero bañar todo el tiempo porque es una comodidad. O sea, salgo y digo, no me tengo que secar el pelo, no tengo que estar una hora secando el pelo. ¿Qué es lo hacer? Sí, olvidate. Sí, igual eran como tu sello personal, obviamente desde tu vida, pero desde lo artístico, ¿no? Las rastas te acompañaron en muchísimos escenarios. Los viajaste por el país, te fuiste a Estados Unidos con las rastas. Sí, mi perfil de Instagram, o sea, lo tengo que cambiar completo. Claro, ya está. Sí, 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 me hago uno nuevo. ¿Una nueva era? Claro, claro, claro. Bueno, pero a transitar un nuevo camino. Me encanta. Bueno, para los que no lo habían visto al mastico de las ratas, ahí está, mirá. Como nunca antes, ahora lo tenemos con su nuevo look. Ahí estamos viendo el videoclip de Mis Mañas, protagonizado por Gastón Paul. De los tantos que hicimos ahí con la producción de Julieta Dora y todo el equipo. Tímido protagonista metiste. ¿Qué onda? No sabíamos con qué era ser. Claro, tranquilo. Hay un tío llamado Gastón, Gastin, le dicen, y bueno. Y le llamamos y me dijo, y no sé, qué sé yo. No, sí, la verdad que se portó de mil maravillas. Divino, eso son las alas del Teatro Independencia, ¿no? ¿El video está hecho todo en un plano secuencia en el Teatro Independencia? Sí. Tuvimos una noche larga, empezamos a 11 de la noche y creo que la toma esa que es el video, porque es una sola toma, se quedó a las 6 de la mañana. Después de hacerla mil veces, Julieta Dora ya nos quería echar a todos. Y explícanos un poquito, Tini, el porqué de este video. Como que él está en modo zombie, Gastón Paul. Como que van sucediendo cosas y él casi sin darse cuenta va siguiendo con su día, ¿no? El video quiere como recrear un poco en un plano secuencia o lo mismo que lo que es muy difícil porque eso, a medida que va apareciendo la gente, va, o sea, él viene caminando, va cantando la canción, pero a su vez los que vuelven a aparecer en escena se van corriendo por otro lado para volver a aparecer en el camino. Claro, ¿no? Entonces todo una movida y la cámara no puede cortar. Y él, quiero destacar algo que me pareció muy loco porque él, después cuando vean el video, el video en plano secuencia se transforma en cámara lenta y cámara rápida. O sea, se acelera y él con la modulación de la voz lo sigue haciendo. O sea, que él tuvo que cantar la canción en, o sea, acelerada. Aparte de aprenderse la canción, la tuvo que cantar acelerada y lenta, o sea. No te puedo creer. Sí, 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 entonces fue tremendo. Mucho trabajo. Muchísimo, muchísimo. Una sincronía. Sí, por eso te digo que lo empezamos a hacer a las 11 de la noche y la toma que quedó, creo que quedó a las 6 de la mañana. Creo que es que es esa. Y fue donde salió todo perfecto y volvimos y hicimos y toda la cosa. Presentaste tu disco hace poquito. Eso es. ¿Cuántas canciones? 15 canciones. Es un montón. Mucho. Un montón. Canciones que tenías como guardadas en el cajón de los recuerdos y dijiste, hay que materializarlo. Es un disquito todo de muchos años atrás, de cuando tenía, no sé, hay canciones que cuando tenía 20 años. Claro. O sea, hay un poco de todo y están como en su estado natural, como las hice en ese momento, como las imaginé en ese momento. Son canciones que he tocado con otras bandas, pero ahí están como cuando me las imaginé por primera vez. Me encanta. Es un disco bastante rockero para lo que he venido haciendo, la gente por ahí conoce de mí, pero bueno, nada. Es que la gente conoce muchas facetas tuyas, te digo, porque, qué sé yo, lo vemos ahora en este plan acústico y demás con estos temas románticos, pero hace un mes atrás le estuviste abriendo los shows a la conga, por ejemplo, en la arena macú, con todo el agite del público. Y con las ratas al viento. Y con las ratas al viento que ahí se fueron volando. Sí, sí, sí. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo fue la experiencia de acompañar a la conga? Que está en la mina. Tremendo, por empezar, viste, nada, lo primero que te llena de satisfacciones es que del minuto cero que salimos, la gente la verdad que se reprendió con todo lo que hicimos, eso te pone re contento. Y después, nada, abrir, la verdad que para los seis shows de una banda que está hoy en número uno, creo, en todo, es buenísimo. Es una adrenalina, aparte, a mí me encanta, de por sí me encanta, o sea, este plan así me encanta, ir a un barcito y todo, pero salir al escenario grande lleno de... Sí, otra magia. Me llena una adrenalina que me vuelvo loco, yo quiero soltar la guitarra y salir corriendo y tirarme a la gente. Me encanta. Bueno, mandarle el saludo también a los chicos de Bye Bye, que forman esta banda, la camión, el Pablo, el Chero, les mandamos un beso gigante. ¿Vamos con la canción? ¿Presentamos mis mañas? ¿O otra? Va con la que vos quieras, no sé. Dicen que no se la saben, pero sí es de él el tema. No, con la que vos quieras, qué sé yo. Quería hacer una del disquito nuevo. ¿Cómo se llama? Se llama Inevitable. Me encanta, no es el de Shakira. Muy bien, menos mal, Shakira, quédate tranquila. Perder las ganas de cruzar una mirada y tú, como si nada te quedas normal. Palabras raras que nos llevan a la nada y mi cruz, te empieza a molestar. Si fuera fácil olvidar, si fuera fácil ser un poco liberal, te mentiría un poco más, haría de cuenta que ya nada me puede afectar. Incluso si te vas, oh, pero cuando yo estoy feliz es porque estoy pensando en ti. Y si me pongo a pensar es porque quiero despegar. Y cada vez que tu mirada se refleja en mi ventana, siento que está piola que nos volvamos a hablar. Pero cuando estoy contigo siento que soy el testigo de todo lo que nos pueda pasar. La embarraste tú. Y yo le embarro un poco más, inevitable es la verdad. Inevitable es la verdad.